¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo este primer capitulazo de la gran campaña con los Izenos en este Rome 2 Total War y como no, en dificultad legendaria antes de comenzar. Con toda la historia de estos Izenos y con el estar de esta gran campaña, dejadme deciros que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal, dejéis ahí un buen pedazaco de like, un buen comentario también, como no, si queréis ayudar a que esta comunidad siga creciendo, suscribiros por ahí. Dicho una vez esto, vámonos con este primer capitulazo de la gran campaña con los Izenos, antes de comenzar con toda la historia que nos trae por aquí, ver los chetos y todo lo que tenemos con esta facción, la única facción por cierto que hay de las tribus britanas disponible para jugar en las grandes campañas, una pena la verdad. Pero dejadme comentaros que vamos a tener varias campañas del Rome 2 Total War como os había prometido al final del GG que tuvimos que votar en esa gran campaña con la facción de Cartago. Voy a subir esta con los Izenos, una con Roma también y bastantes más campañas, grandes campañas y también parte de los DLCs que veo campañas muy interesantes. Después ya os comenté hace un tiempo que íbamos a subir Total War Troya y bastantes más juegos de estrategia. Dicho una vez esto, nos vamos con lo que nos atiende hoy que es este primer capitulazo de la gran campaña con los Izenos, vamos a leer toda la historia que nos trae, ya sabéis que a mí me gusta hacer las campañas de forma despacito y con buena letra, roleando todo lo que podemos, leyendo toda la historia y de poco en poco junto con el combate, junto con la diplomacia, pues que sean parte del comercio, la industria, ya sabéis que piano piano todas nuestras campañas. Los Izenos los tenemos por aquí descritos por Piteas como Pretanay o Pretani, los pintados. Estos celtas eran un pueblo fiero independiente de la isla de Anay-Bretanay. Pacificarles fue un arduo trabajo tras la sublevación liderada por la reina Boudica, que por cierto Boudica me recuerda al Imperium, juegos que por cierto os voy a traer también por este canal de estrategia. Estos que tenemos con la única facción britana, como os comentaba, sociedad guerrera más dos al orden público por cada guerra que se libra en una facción vecina, interesante, tampoco nada del otro mundo, pero interesante, cultura heroica más venta a la bonificación de carga en combate al atacar. Eso sí está bien porque vamos a tener bastante caballería, bastantes carros y esto nos va a venir bastante bien. Alejada del corazón de la civilización, cubierta por permanentes nebrinas y eternamente bañada por el rocío, las lluvias, la lluvia y los chaparrones se encuentra en la isla de Britania, el hogar de los Izenos, un pueblo celta fiero y orgulloso con gran potencial para alcanzar la grandeza. Este podría ser el centro de un gran imperio, seguro que sí. Cañadas, ventajas también que tenemos propias de los Izenos, las cañadas más 20 a la riqueza proveniente de las instalaciones agrícolas. Esto está bastante bien y seguramente en un comienzo tiremos por instalaciones agrícolas, ¿por qué no? Aspiraciones culturales, bonificación diplomática moderada con todas las tribus no bárbaras, que eso también nos puede venir bien a la larga. Creo que va a ser una campaña lenta con un estar un poquillo lento, yo creo que el estar todo el mundo lo tiene claro, con los Izenos que es tomar a la totalidad la isla de Britania. Vamos a leer por aquí las condiciones de victoria, mantén 80 asentamientos en la victoria militar, saquea 35 asentamientos distintos, controlar las siguientes provincias, Caledonia, Suabia, Britania, Italia, Quitania y la cartaginense y mantener 240 unidades en total. En la victoria económica mantén 50 asentamientos, 25 asentamientos distintos, controla las siguientes provincias, Britania, Asia, la provincia, Mauritania, Recia y la Suabia. Mantén relaciones con 15 facciones, ten al menos uno de cada recurso estratégico, ten unos ingresos de al menos 90.000 talentos, que esto es una auténtica barbaridad. Y en la victoria cultural controlará las siguientes provincias, Britania, Macedonia, Grecia, Italia, Germania y la Lacia. Ya veis que Macedonia, Grecia y Italia va para largo, la verdad. Construye este edificio, el Nemmentum, que tenemos que estar pendientes de qué edificio es, será algún edificio público, en su caso un edificio cultural, y controlará al menos un asentamiento en 40 provincias distintas en las que la cultura dominante sea la tuya. Vale, tenemos esto por aquí, la dificultad legendaria puesta a tope, 40 minutos de batalla está bastante bien, y creo que con esto podemos arrancar este primer capitulazo, podemos arrancar este Star de la gran campaña con los Icenos. Nos vamos con ello, año de inicio como siempre en las grandes campañas, 272 a.C., desafío inicia, nos pone fácil, ver veremos cómo lo tenemos para conquistar la isla de Britania. Nos vamos con ello. Sois guerreros, pero queréis vivir en armonía con los demás. Los de Metas han decidido disturbar nuestra paz y dañar a nuestra gente. Debemos detenerlos de inmediato. Tampoco podemos fiarnos de los brigantes, y deberíamos encargarnos de ellos como sea. También debemos luchar contra los atrevates. No podemos dejar que sigan pretendiendo nuestras tierras. Lo bueno es que los Dumnonios son nuestros amigos, así que os echarán una mano cuando crucéis el mar estrecho. Es la voluntad de Andraste que los Icenos nunca se rindan. Es la voluntad de Andraste que los Icenos nunca se rindan. Family y objetivo establecido, consciente de medida o de empresa. Las cosas más grandes tienen principios pequeños. Da tu primer paso y enfianza tu posición. Controlar ocho asentamientos, bien porque te pertenezcan o bien a través de aliados militares, y nos dan un tesoro de 2.500 talentacos. Ocho asentamientos va a ser un poco complicado ahora al principio. Pero vámonos a ello. Bueno, al consejero le vamos a quitar lo primero de todo solo texto, pues si nos quiere avisar de alguna cosilla no nos da mucho por saco. Y nos vamos a ello. Tenemos nuestra capital, Camelodunum. Podemos construir, tenemos 4.000 talentacos, año 272 a.C. Y lo primero que me llama la atención es que estamos con cero de alimentos. Nuestros enemigos que los tenemos por aquí, Moriduno, son los de Metas. Y también en el sur los Atrévates, pero no sé si nos llevaremos o estaremos en guerra con ellos, que creo que no. Los Brigantes los tenemos al norte. Ya os he comentado que en el Star, yo creo que los primeros capitulazos de esta gran campaña con los Icenos, lo que deberíamos hacer es consolidar nuestro poder en Britania. Una vez tengamos la totalidad de la Britania, y también este asentamiento de aquí, de Blana, podríamos cruzar el Mar Estrecho, el Canal de la Mancha, y ya empezar a tomar asentamientos en la Normandía. No estaría nada, pero que nada mal. Lo que viene siendo Bélgica, Nemetocena y Trevero. Que Trevero debe estar por aquí, si no recuerdo mal. Vale, nos vamos al lío. Vamos a leer por aquí un poquitillo todo lo que tenemos. La tecnología, diplomacia, las cosas del Star de la campaña. Estamos en guerra con los de Metas, así que vamos a hacer un Star un poquitillo agresivo contra esta facción. Son sangre de nuestra sangre. Tenemos a los Dumones por aquí, que no sé si querrán un acuerdo comercial ya en este primer turnaco. No lo quieren, con lo cual aguantamos un poquitillo. Más pactos que podamos firmar con los Frisios. Un pacto en agresión. No quieren un acuerdo comercial. Tampoco lo quieren. Pues va a ser que nada y que los Nametes, que los tenemos por aquí, un acuerdo comercial, va a ser que no hay un pacto en agresión moderado. Lo rechazan de momento. Vale, nuestro espía al bueno de la Ticos. Silencio, que ya hemos salido del comercio, hombre. Tenemos aquí a Dagomaros. Vamos a leer todo la política. Tenemos un reino a efectos políticos. Más dos de rango de experiencia a todos los reclutas. Martín con los ingresos por impuestos. Más uno de espacio de reclutamiento en todas las provincias. Que esto es importante, como no, los espacios de reclutamiento. Y permite las siguientes acciones políticas. Purgar, asegurar, lealtad. De momento no lo vamos a cambiar a Imperio ni Unión. A Unión no creo que lo cambiemos. Pero un Imperio a la larga, Celta, estaría bastante bien. Tenemos una región tan solo, la ciudad de Camelodunum. Y nos vamos a ello. Esta está nuestra familia por aquí. Adiatorix somos nosotros. 42 añacos que tenemos. Lider familiar y también el rey. Y tenemos a Dagomaros, que es el heredero. Con 21 años, que ya está casado con Roburi. Que tiene 8 años. What the fuck, tío. Vamos a tardar unos cuantos años. No sé si podríamos asesinar a esta chica. Y volver a casar a Dagomaros. Pero bueno, habrá que verlo. Porque si no tendríamos que hacer al bueno de Penios. Al hijo de nuestro hermano sucesor. Porque aquí la línea sucesora no está muy clara. La verdad, nuestro padre, Lukios. Es que murió en el año 274 a la edad de 76 años. Y nuestra madre murió en el año 280. Con este personaje va a ser complicado. La verdad, hacer... O sea, con Adiatorix hay que conseguir un buen personaje. Con Dagomaros tiene 21 años y sí que lo podríamos hacer un buen personaje. Incluso, si vemos que no tiene... Cuando esta chica, Roburi, tenga 20 años, una cosa y así. No logra tener hijos. Hay que volverlo a casar. Y tenemos menos 5 de moral a todas las unidades enemigas. Que está bastante bien también con Dagomaros. En la política, facción, hipocampo. Que está la nuestra. ¿Cómo tenemos, por cierto, diplomático? Esto nos da más uno de la altad. Por mantener relaciones positivas. Xenófilo. Esto es la cultura. No, tratados diplomáticos. Más dos de la altad por cada facción. Es importante. Hacer tratados diplomáticos con las facciones. En esta estar con los Xenófilo. Más dos de la altad durante 3 turnos por cada victoria militar. Vale. Facción hipocampo. Que es esta de por aquí. No tenemos ninguna desventaja importante. A la vista tampoco. Subversivo. Que esto significaba más uno de la altad por cada acción de agente durante 5 turnos. Bastante bien. La verdad que lo tenemos bastante bien. Este personaje no tiene cónyuge. Lo podríamos buscar cónyuge. Lo podríamos volver a cachar. Vale. Vamos a esperar un poco. Antes que nada. Tenemos solo Camelodunum. 4.000 talentacos. Vámonos a la tecnología. Lo primero que vamos a hacer. Yo creo que van a ser más 25 de munición para todas las unidades de proyectiles. Vamos a hacer las reformas de suministros. O buscar suministros. Y permitir el reclutamiento de Adalide desde el level 1. Quiero tener o yo creo que es mejor tener un poquitillo de superioridad tecnológica militar para derrotar tanto a los brigantes que los tenemos al norte como a los de metas. Lo que vamos a hacer va a ser tirar ya con nuestro espía al bueno de Laticos. Vente por aquí a ver cómo están en esa ciudad. Creo que Dagomaro se va a quedar por aquí. Tenemos 2. Vale. Lo podríamos llevar a toda marcha. Vamos a dar a todo el ejército al bueno de Dagomaros con el bueno de Laticos. Vámonos por aquí hasta Moriduno. Las espadas del poder. Mierda. A ver. ¿Cuáles eran? Dagomaros. Las espadas del poder. Vale. Hay que pasarlos todos por ahí. Entonces vosotros subimos por ahí. Y te vuelves hacia Camelodunum como un buen rey. Que te vas a quedar ahí largo y tendido hasta que te necesitemos. Camelodunum nos baja el orden social. El orden público. Esto es por los impuestos y esclavos. Con lo cual vamos a intentar aquí expandir la urbe. Lo primero de todo. Y hacer o bien un recinto sagrado o edificios públicos. Esto nos daría Martín a la riqueza. Más 2 de orden público. No me acaba de convencer. Vamos a hacer un edificio cultural. Este es el nemetón que lo tenemos que hacer. Por cierto. Más 3 al orden público. Martín. Más 2 a la influencia cultural. Pelta. Pero esto no lo necesitamos. Vamos a hacer la morada del gran jefe. Un edificio público por aquí. Esto no nos gasta alimentos. Así que libramos por el momento. Y no sé si hacer puerto pesquero. Necesitaríamos un puerto militar. Yo creo aquí. En Camelodunum. A la larga. Y tenemos 3.300. Con los cuales vamos a ver si podemos reclutar un buen ejército ya por aquí. Pero antes vamos a subir este asentamiento fortificado. Que nos da más 2 de orden público. Martín con el crecimiento por turno. Más 300 a la riqueza por su existencia. Más 8 a la riqueza proveniente de toda fuente. Y subimos nuestra capital. Nuestro único asentamiento. Y con los 700 que nos sobran. Nos venimos por aquí. Vamos a pillar. Es que estos lanceros. Estos libertos de leva. Son una auténtica F. Ataque 15 puntos. Defensa sí que tiene 64 puntos. Pero una bonificación de carga de 15. Con lo cual. Son un poco F. Vamos a tirar. Si tenemos lanceros. Vamos a tirar de proyectiles a full. Una de lanceros. Una de honderos. Que creo que nos van a venir bastante mejor. Y creo que nos vamos a ir ya también. Con nuestro rey hacia allá. Porque no sé si a la larga. Vamos a necesitar. De algo de refuerzos. Tú aquí. Ya habíamos puesto el bueno de laticos. Ponte ya a robar alimentos. Los deberíamos de pasar por encima. Bastante rápido. Vamos a robarles alimentos. Pasamos de 0 a más 3 de superávit. En este año de 172. Aquí los dumones en isca. Y lo malo es que. A ver. Pues dentro de la roleada. Sí que nos tendríamos que llevar bastante bien. Con los dumones. Tenemos firmado un acceso militar. Si les declaro la guerra. Vale. Tenemos un acuerdo. No podemos. Pero. Nos va a tocar la moral a la larga. Los dumones. Acuerdo comercial. No queréis. ¿Por qué no queréis un acuerdo comercial? Un pacto de no agresión. Me imagino que tampoco. Vale. Pues nada. Lo dejamos ahí por el momento. Laticos. Tú ponte aquí a robar alimentos. Aquí estamos construyendo el edificio principal. En nuestro único asentamiento. Como es Camelodunum. Que lo tenemos aquí. Y también unos edificios públicos. Para construir una morada del gran jefe. Y así subir. Este orden público. Y yo creo. Que poco más podemos hacer. Sí que igual. Vale. No podríamos reclutar. Pero aquí llegaríamos en dos turnos. ¿Verdad? En tres turnos. O sea. En dos. Vale. Vamos a finiquitar este turno. Nada con relaciones diplomáticas. Tampoco podemos hacer nada. Con lo cual. Finiquitamos este año 272 antes de Cristo. No tenemos tampoco ninguna maravilla. Ni nada que podamos aprovechar. Aquí sí que se produce cuero. En Eboracón. Nos declara la guerra. Los dumones. Vale. Nos declara la guerra. Los dumones. Parece que nos estaban escuchando. Gente. Parece que nos estaban escuchando. Y han dicho. Les atacamos nosotros. Es que a la larga. Al pertenecer. Este asentamiento de aquí. El asentamiento de Isca. Creo que es. A toda la provincia de Britania. Nos iba a tocar la moral a la larga. Nos viene perfecto. Nos declara la guerra por ahí. Creo que atacarán. Camule. Camule. Dunum. Que a veces me trabo con el nombre. Pero bueno. Ver veremos lo que hacen. Ahora sí que estamos. Vamos a intentar firmar una paz. Porque creo que contra los dos. Así. De primero va a ser un poco loco. De metas. Quiero primero acabar. Con los dumbones. De metas. Veniros por aquí. Tratado de paz. Claro que lo queréis. Nos vais a pagar. Exigimos pago. De mil. No. De quinientos. Moderado. Vale. Tampoco. ¿Qué ejército tenéis aquí? Tenéis seis de guarnición. Vale. En Isca. Tienen cinco de guarnición. Y creo que llegamos antes. Con lo cual. Nos vamos ya por aquí. A ver. Si nos atacan los dos ejércitos. Sí que lo tendríamos a la vez. Pero aquí les vamos a seguir robando. Tu alimento. Y aquí les vamos a atacar de la misma. No podríamos reclutar a nadie. Sí que podríamos reclutar después. Una de jinetes exploradores. Pero creo que va a ser más sabio. Venirnos por aquí. No sé si llegará. Creo que va a llegar. A enfrentarse contra Adiatorix. Pero bueno. Si cae Adiatorix. Nuestro rey tampoco pasa nada. Vamos a pillar unos refuerzos. Tenemos cuatro espacios de reclutamiento. Que está bastante bien. Y vamos a atacar aquí ya. En el siguiente turno. Atacamos Family. Y contratamos mercenarios. Si tenemos 950. Unos perros y unos jinetes. Nos vendrían de lujo. No. De lujazo. Mientras tanto. Que se sigan construyendo aquí. Estos edificios en Camelodunón. Y vamos a ver. Si podemos firmar algún tratado diplomático. Que nos venga bien. Algún acuerdo comercial. Algún pacto de una agresión. Los frisios. Creo que hasta que no demostremos. Un poco de nuestro poder. De que estamos por encima de los demás. No van a aceptar. Ninguna cosa. Los brigantes. Que los tenemos al norte. No queremos nada con ellos. Así que. Poquia cosa más. Vamos a fin y quitar turno. En este año. 271. En este otoño. Y vamos a ver. Qué hacen sobre todo. Los dunbones. Que es lo que nos interesa. A ver. Si nos atacan aquí. No lo sé. Puede que estén reclutando. No marcaba. Nada que estuvieran reclutando. Nos atacan. Al rey. Como era de esperar. Vale. Nos replegamos. Por favor. A ver si viene a por nosotros. Si viene a por nosotros. Vale. No va a llegar. Con lo cual. Han dejado en defensa su ciudad. Y nosotros nos vamos a replegar. Con nuestro rey. Adiadorix. Hacia Camelodun. Primeras. Batallas. Primeras escaramuzas. Que estamos viviendo en este estar. De la gran campaña. Con los icenos. Investigación completada. Buscar suministros. Tenemos ese más 25. La munición. Que nos va a venir bastante bien. Un hombre que encuentra alimento. En cualquier sitio. Nos supone una carga. Durante la campaña. Incrementar rango. A nuestro explorador. Al bueno de laticos. Vamos a incrementarlo ya. Misión exigenada. Derrotar a este ejército. Los nobles venados. Líder ejemplar. Más 4 del orden público. Que nos vendría de lujo. Aparte de esos. De esos 500 talentacos. Que nos van a dar por ahí. Tenemos 1000 de talentos. Podríamos regresar. Hacia Camelodun. Nunca aquí debe haber una guarnición de 6. Vale. No lo tomarían con los muros. Y por aquí nos vamos a conquistar la ciudad de Isca. Por favor. Vale. Vamos a vencer. Actitud protectora. 62% del ejército restante. Y tomamos nuestro primer asentamiento. El asentamiento de Isca. De lujo no. De lujazo la verdad. Uf. El general. Se ha quedado super tocado. El bueno de Dagomaros. Incrementamos rango a Dagomaros. Que a este sí que lo vamos a hacer un gran personaje. Al bueno de Dagomaros. 1200. Vamos a subirte. Más 3 a la moral de todas las unidades. En batallas contrastados. No bárbaros. Más uno de Fervor. Más uno de Rávitas. Quiero subirle. Más capacidad de movimiento. Con lo cual. Le vamos a dar ahí un punto en Estratega. Y podemos reclutar escaramuzadores. A ver. En Isca. ¿Qué tenéis por aquí? Una casa del artesano. Que nos proporciona escaramuzadores. Nos da 70 la riqueza. Por industria. Y creo que lo vamos a dejar. Porque al final. Nuestra. Nuestra provincia de Britania. Aparte de un pequeño pulmón económico. Ahora al principio de la campaña. Después va a ser. A la larga. Va a ser. Todo un embarcadero. O todo un embarcadero. Todo. Una región totalmente militarizada. Entonces. Esta casa del artesano. Esto. ¿Qué rama es? Vale. Nos da 140 la industria. Aquí está el lebanista. Que no nos vendría nada mal. Para pillar las. Las balistas romanas. ¿Qué necesitamos para pillar esto? Medidas de emergencia. Serían dos turnacos. Menos 20 las pérdidas por desgaste. Al sufrir en asedio. Y necesitaríamos eso. Para construir esta tecnología. Las medidas de emergencia. Para construir el lebanista. Dos turnacos. Con lo cual lo vamos a investigar ya. Y este ejercito está perdiendo hombres. En el próximo turno seguirá perdiendo hombres. Creo que con lo que tenemos aquí. 11 regimientos. Deberíamos de aguantar. Y por aquí parece que no les estamos tocando la moral lo suficiente. Podríamos subir por aquí. Más 4 la probabilidad. Más 5 la línea de visión. No está mal. Menos 10 a los costes de reclutamiento de agente. Más uno de rank los nuevos agentes. Eso nos viene de lujo. Porque después lo vamos a poner a hacer contraespionaje. Al bueno de laticos. Y que se quede aquí en Britania. Viviendo una paz tranquila. No sé si pillar aquí. Vamos a pillar dos descaramuzadores por aquí. Tenemos dos mil talentacos. Aquí en cuanto podamos lo vamos a cambiar al evanista. Y tenemos este más 3 de alimentos. Pero es un poco engañoso. Porque está el bueno de laticos aquí. Robando, saqueando esas líneas de suministros. No sé si reconvertir en isca. O subir en isca y hacer una campaña de los pescadores. Nos daría 6 de alimento. Nos bajaría el orden social. Y eso nos viene bastante mal. Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser subir este pueblo. Este asentamiento menor. El pueblo es el corazón de la gente. Más uno al orden público. Más dos al crecimiento por turno. 100 a la riqueza por su existencia. Y más dos a la riqueza proveniente de toda fuente. Nos vamos como ve yo. Dos descaramuzadores por aquí. Vamos a pillar. Uy, descaramuzadores. Podemos reclutarlo de lujo. Y aquí, uff. Lo malo es si contratan mercenarios. Claro. Si contratan mercenarios. Creo que sí que podrían tomar la ciudad. Y algo de dinero van a tener. Vale. Quedaría un turnaco. A ver. Porque la guarnición que tenemos aquí en Camelodunum. Es una de pintados de partida de espadachines. Dos de granjeros que no valen para nada. Y dos de rucitanos. Ahí, ahí vamos a estar. La verdad. Creo que va a ser un poco más sabio. Guardarnos un poco. Quitar esto en Isca. Venir hasta aquí. Y aparte de reclutar esos libertos. Vamos a pillar. Una. Dos partidas de mercenarios. Tres partidas de mercenarios. Por si acaso. Todavía tenemos mil trescientos. Con los cuales. Entonces, sí. Necesitamos jinetes. Necesitamos jinetes ya. Podríamos subir Camelodunum. Pero necesitamos la cabaña. No. La morada del granjefe. Necesitaríamos la danza de la guerra. Que son unos cuantos turnacos. Entonces, ese edificio público. De momento. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a reclutar. Vale. Libertos de Levat. Se nos van de turno. Con lo cual aguantamos. Estos mil. Tenemos que mejorar algo. Solo podríamos mejorar esta fosa de almacenamiento. Pero pedazaco de Efe. Vamos a quitar aquí. Escaramuzadores. A ver si nos atacan aquí. Estaríamos igual de jodidos. Y vamos a intentar subir. Un embarcadero militar. No me interesa. Y esto no me interesa. Un embarcadero militar. Pero en Camelodunum. Eso sí que me interesa. Y aquí. ¿Podríamos reclutar algo? No. Pues lo dejamos así. Y pasamos turnaco. Vamos a ver qué es lo que hacen. Este primer capítulo. Aco. Ese ejército de los Dumbones. Su rey. Si tienen capacidad para contratar mercenarios. Y si consiguen atacarnos Camelodunum. También tenemos que tener cuidado con los de metas. Que les estamos robando alimentos. Pero no parece que funcione. Nos atacan por ahí. Eso parece. Pero no tienen capacidad para contratar mercenarios. Con lo cual los pasamos totalmente por encima. Vámonos a ello. Resolución automática de la batalla. Actitud agresiva. No. Actitud equilibrada. No hace falta volvernos para nada. Loco. Sabes. Si va a morir aquí nuestro rey de primeras. Y eso siempre lleva cierta inestabilidad en el reino. Liberar a los prisioneros. Son sangre de nuestra sangre. 336 talentacos que nos llevamos por ahí. Y seguimos sumando. Mientras tanto aquí. Que siga reclutando. Y pasamos este invierno. Este año 270 antes de Cristo. Facción destruida. Los Dunmones. Los que en un principio eran nuestros aliados. Pero han sido ellos los que nos han declarado la guerra. Con lo cual. Es lo que hay. Misión cumplida. Aparte nos llevamos otros 500 talentacos. Para derrotar a este ejército. Los nobles venados de los Dunmones. Incrementar rango también a level 2. A nuestro rey. Ahora si estamos en el año 269 antes de Cristo. 1700 talentos. Vamos. Lo primero todo. A quitar. Bueno. A ver. Tampoco. Son 167. ¿Cuánto valen los otros? 65. Es el doble. La leche. Vale. Desmantelamos todos estos mercenarios. Por aquí. Vamos a subir. Solo tienen una salida. No sé qué ejército tienen. Espera un poco. Vamos a mirar. Tiene un ejército de 18 regimientos. Con lo cual vamos a ser astutos. Y vamos a ver qué es lo que hacen. También podrían llevar incluso caballería. Y con eso nos reventarían. Vamos a pillar dos más de libertos de leva. Onderos a full. Y escaramuzadores. No. Se nos van para el próximo turnaco. A ti nuestro rey. Deberíamos de sacarte de aquí ya. A diatorix. Vamos a subirte también. No. Vamos a subirte guerrero. Vente hasta aquí. No le estamos haciendo daño. No le estamos haciendo nada de daño. Vale. Vente hasta aquí. A ver si un poco más cerca podemos ver. Vale. Tienen una de las ginetes. Exploradores. Sonderos. Yo creo que con los dos los podríamos reventar. Vamos a intentar hacerles algo. Sabotear ejército. O. Porque aquí no podemos. ¿Verdad? Sí. Se van para el próximo turno. Con lo cual. Con estos 600. A no ser que mandemos un regalo. Para intentar firmar algún pacto diplomático. Lo veo complicado. Lo que podemos hacer como ello. Pacto en agresión. No quieren los frisios. Tampoco quieren un acuerdo comercial. Estamos muy limitados a la hora del comercio. Pacto en agresión. Aceptan los nametes. Que están en guerra con los carnutos. Justo a su lado. Acuerdo comercial. De momento no lo quieren. Ver veremos en el futuro. Pues sí. Vamos entonces a tocar un poco la moral. Por aquí. Colatico. Sabotear suministros. Vamos a ver. Si tenemos esa fortuna de poder sabotear estos suministros. Oportuno fracaso. Han aprendido más de su fracaso. De lo que habrían hecho de otra manera. Bueno. Laticos. Hay que seguir mejorando. Alimentos menos uno. Estamos en la B. Pero en Camelodunum. Vamos a mirar. No importa alimentos. Britania. Necesitamos un puerto de pescadores ya. Y yo creo que lo vamos a hacer moriduno. Al final. No tenemos posible el comercio marítimo. Con lo cual. Pero sí que tenemos por ejemplo un templo. Bueno. Luego lo miramos sin problema. Tenemos 200 talentacos. Nuestros ejércitos preparados. Y yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. En este primer capítulo. De la gran campaña. Colos y cenos. Espero. Como siempre. Que os haya gustado. Si es así. Dejar ahí un buen pedazaco de like. Un buen comentario. Suscribiros. Y como siempre. Por mi parte. Es un verdadero y auténtico placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao.